Hola, esto es lo que aprenden todo el mundo que es Muy bien, hola, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La abuela que escuchaste The Dark Side The Dark Side The Dark Side Y ahí tenemos que ¿Cuándo se aporta? No Cuando Cuando Está por separado Van a grabar el disco Playing Fire Me piden al bajista El bajista Es un chavano que se llama Heath Bane Es a Heath Bane Con una Una banda que se llama Helomanía No, de Dark Side El Helomanía se llama El DuPont ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, bueno, son bellas rojas y azules Que él ha gustado Es un chavano que se llama No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias.